Sabía que tenías que volver No sabía que me ibas a buscar No fue fácil olvidarlo, puedes ver En tu alma mis caricias llevarán ¿Cómo pudiste creer que en poco tiempo Mi lugar alguien lo iba a reemplazar? Es más fácil que la luna sea de queso A que un día tú me puedas olvidar Es más fácil que el verano sea en enero Y en las noches ahora nos alumbre el sol Es más fácil que sea realidad todo esto A que tu cuerpo vuelva a sentir mi calor Es más fácil que suceda lo imposible Porque ya por ti el amor se me acabó Para ti sabes que no estoy disponible Desde el día en que me dijiste adiós Y ya no estoy disponible para usted Nueva imagen de Linares De mi Freddy Linares Y que nos siga Real de Avino Como para mí ¡Hey! Como pudiste creer que en poco tiempo Mi lugar alguien lo iba a reemplazar Es más fácil que la luna sea de queso A que un día tú me puedas olvidar Es más fácil que el verano sea en enero Y en las noches ahora nos alumbre el sol Es más fácil que sea realidad todo esto A que tu cuerpo vuelva a sentir mi calor Es más fácil que suceda lo imposible Porque ya por ti el amor se terminó Para ti sabes que no estoy disponible Desde el día que tú me dijiste adiós No es tan fácil nunca podrás olvidarme Y arrancándote del pecho Del corazón No es tan fácil que la luna sea de queso